¡Fuera! Ay, tuve un sueño con María, ay, que yo la enamoraba Tuve un sueño con María, ay, que yo la enamoraba Y la ingrata solamente me miraba y con sonrisa me decía Yo no puedo ser de ti, porque yo tengo otro amor Yo no puedo ser de ti, porque yo tengo otro amor Y eso me puso sufrir y llorando, despertó mi corazón Y eso me puso sufrir y llorando, despertó mi corazón ¡Llora! ¡Llora corazón! ¡Llora! 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 Yo no estaba enamorando y en el sueño la pedía Ay, lo que quiero es que me des vida mía Un besito de tus labios Pero ella me contestó Pero ella me contestó Y yo no te puedo besar Pero ella me contestó Y yo no te puedo besar Y eso me puso sufrir y llorando, despertó mi corazón Y eso me puso sufrir y llorando, despertó mi corazón Y eso me puso sufrir y llorando, despertó mi corazón Y eso me puso sufrir y llorando, despertó mi corazón Voy a pasar al otro día, muchos ratos de amargura Que el sueño fuera verdad, yo gozara del amor Que el sueño fuera verdad, yo gozara del amor Ay, pero sé que despertar es mentira, asufre mi corazón Pero sé que despertar es mentira, asufre mi corazón Música Gracias por los aplausos